¿Cómo realizar una cotización de repuestos en parts.cat.com? Realizar tu cotización y activación. 1. Ingresar a nuestra página web www.gentrack.com.gt 2. Clic en el ícono Compra en línea desde tu computadora. 3. Ingresa a Compra Repuestos Caterpillar. 4. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. 5. Clic en Ingresar a pedido rápido. 6. Agrega la cantidad, número de repuesto o bien carga un documento formato CSV con la información para pedidos más extensos. 7. Una vez agregado lo que necesitas, revisa todos los campos. 8. Cuando esté todo listo, da clic en Agregar a carrito. Si algún repuesto requiere actualización, se desplegará una ventana en donde debes aceptar los cambios de repuestos que el sistema indique y dar clic en Actualización. 9. Una vez hayas aceptado y revisado la información en el sistema, podrás visualizar los repuestos, su disponibilidad, peso y precios. 10. Haz clic en Ir a pago e indica la dirección de envío. Selecciona Pasar al resumen del pedido. 11. Ahora genera una cotización seleccionando el botón Crear cotización. Las cotizaciones tendrán una vigencia de 30 días. 12. Si tuvieras cotizaciones pendientes, tienes la opción de hacer el pedido o de editar. 13. Selecciona el método de facturación. Si tienes un código de promoción, debes colocarlo antes de aceptar tu pedido. 14. Recibirás un correo de parte de parts.cat.com de confirmación. Para más información, visita www.gentrac.com.gt diagonal tecnología, diagonal compra en línea. Gentrac, la fuerza que mueve el desarrollo.